La rivalidad se iba fortaleciendo entre el Hijo del Santo contra el Perrito Aguayo. Otra de las rivalidades que salieron a relucir, que ya tienen historia, es la de este señorón, Rayo de Jalisco Jr., quien arremetió con Blue Demon. Recordemos que sus señores padres apostaron las máscaras, siendo el Rayo de Jalisco quien la perdió aquí en la arena monumental. Otra vez vuelven a renacer estas rivalidades. Aquí los que conjuntaron la tercia, Héctor Garza y el Negro Casas. Pero miren nada más esto, qué hermoso, la de caballo. La de caballo, con la que venció en la segunda caída el Hijo del Santo a Blue Demon. Todo estaba muy prendido, la gente apoyando a uno de los locales, como lo es Blue Demon. Claro, la porra técnica. El Rayo de Jalisco mostrando que a pesar de ser un gran coloso, aún puede volar. Y miren esto, salió de tope, un tope clásico que fue a dar ahí a Héctor Garza. Y este tope de reversa, como lo veíamos en los ochentas al Rayito. Ahí nada más le faltó un tope de chivito, como los hacía antes. En serio típico, ¿no? Pero estuvo hermosísima la lucha, en serio. Si usted no fue, lástima de lo que se perdió. Yo creo que una lucha solemne, señores, solemne. Por ahí yo estaba al fondo. Ganaron los... Mira, es ahí donde les dan el pase. Hubo violencia. Se me hace que esta es la persona que llamó, que dice... Pueden pasar imágenes de la lucha de ayer de la solidaridad, que el hijo del perra guayo golpeó a mi esposo, Guadalupe Sánchez. Pues imagino que... La verdad, la violencia se desató, este... Algunos aficionados... Ángel Odemonio, ¿cómo estás, señor? Buenos días, nomás vengo para decirles una cosa. Los chilangos, Mike Segura y yo, venimos a acabar... No, tú eres chilango, ¿verdad? El señor ya lo vamos... ¿Le van a dar su cultizo el día de hoy? Sí. Con agua de tlapegüe para que el señor ya sea chilango. Porque, ¿sabes qué, Mike? Vine aquí hace dos meses y me echaron un montón los regios, manito. Y por eso vengo para acabarlos con ellos. Tú sabes cómo son los chilangos. Somos una raza fuerte. ¿Cómo ves, Mike Segura? Tú que ya tienes un cartel, Japón, Estados Unidos, ya conoces todo. Ahora vienes aquí a Monterrey a darle una lección a estos niñitos de regios. Pues claro, creo que estamos preparados al 100%, ¿verdad? Con el apoyo de Ángel Odemonio y yo, ¿qué nos van a servir? Tomás, doctor, una cosa, no entiendo por qué nos pusieron en contra sabiendo que venimos de Chilangolandia. No sé, Mike, o sea, ¿qué es lo que quieren que nos enfrentemos tú y yo? Están locos. A lo mejor quieren choques de calidad o ¿cómo la ves tú, Furor? Oye, tú fuiste de los que entraste, seguía hacerte, papá. En primera, manito, tú ni te metas porque tú fuiste de los metiches. Mire, 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 permítame un tantito. Usted sabe que sus amigos los porros estuvieron entrometiéndose en su lucha. Mira, agredieron a mi amigo Black Soul y nosotros fuimos a defender a... A ver, nomás baja tonito, tranquilo, chavito, baja tu tono. No, 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 ¿por qué lo voy a bajar mi tono? Baja tu tono, mi chavo, baja tu tono. ¿Por qué lo voy a bajar mi tono, señor? Señores, permíteme, señores, mejor vayan a ver esto, que es la lucha extrema para que se vayan dando un iris de lo que pueden ver el día de hoy. La historia de la lucha extrema en síntesis. En sus inicios, la lucha libre buscaba dar un momento de recreación, donde los espectadores acudían a admirar las máscaras y a los gladiadores que luchaban en la lona del cuadrilátero. Pero hay una corriente que está envolviendo el deporte del pancracio, llevando este espectáculo más allá de los límites deportivos. El origen de esta alternativa recae en Japón, donde las cuerdas han sido cambiadas por alambres de púas y se agregan paños con gasolina que son encendidos para inyectar más peligro a los combates. Estas peleas convocan a miles de orientales y los torneos que se realizan en auditorios y estadios dejan que los pasillos y butacas sean parte del campo de batalla. Pero sin duda la lucha extrema está logrando su máximo boom en la Unión Americana, donde cada vez más luchadores aceptan el reto de estos encuentros, incluyendo a los gladiadores mexicanos. El estilo americano ha optado al usar lámparas, tachuelas y otras herramientas para hacer sangrar al contrincante, además de ser los principales exponentes de las llamadas camas de la muerte. Aquí en Monterrey la lucha extrema está en sus inicios, pero tres empresas se han dado a la tarea de mostrar estos espectáculos, donde los lances pierden la espectacularidad al ser opacados por la carnicería, que provocan estos castigos intensos. En el siguiente reportaje la opinión de los maestros de la lucha regia y de los gladiadores extremos. Pedro Caballero, Televisa Deportes, Monterrey. Están en el staff, se anima a acercarse, porque el señor dicen que es teatro. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Michao? No sé por qué lo dicen. Ven, hermanito, ven para que veas. Ven, pásale. ¿Cómo si pasas ella a otro? Prueba con lo que trabajamos y chécalo. Esto es para los regios, esto es lo que lo traje de Chilangolandia, para los regios. ¿Ok? ¿Lo verás? Sí, sí, miren, es que mucha gente dice que son de plástico, ¿no? Sí duele. No, sí duele. Sí duele, ¿verdad? No te pongas nervioso, no te van a hacer nada. Oye, 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 doctor, Mike, ¿cómo ves? Si invitamos a la gente a que acuda al evento, voy a regalar yo cinco boletos. Cinco boletos, señores, cortesía de... Y de mi sueldo, tú regálate otros dos. Ándale, pues. Porque, ¿cómo son aquí los de Monterrey? No, sí, yo sé. Son macizos, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Pero, ¿qué? No disparan ni a su favor. A ver, ¿tú qué? Este, a ver, tú, payaso. Para toda la gente... ¿Cuál payaso, señor? Para toda la gente regia que sepa que nosotros los regios somos los mejores. Y aquí estos chilangos no nos van a hacer nada. A ver, en primer lugar, no somos chilangos, somos capitalinos. Son chilangos, señor, son chilangos. Somos capitalinos, señor. Y para que vean estos chilangos que no somos cosos. Mira, te tengo tu medicina, manito, te tengo tu medicina. Él sabe, él sabe que es 100% regio. Es de mala educación, señor. No, ¿cuál es educación? Es de mala educación. Mira, para empezar, no me apuntes. Y aquí, aquí, en esta tierra ajena, me vas a respetar como quiera. Mira, mira. ¿Tú quién eres? ¿Sabes qué? Arriba los chilangos, señor. No, señor, no. ¿Cómo ven? Aquí no te rebajes. Tranquilo, mi chavo, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. ¿Eh? Mira, oye, los regios. Mira, mira. ¿Escuchaste, mi chavo? ¿Eh? A mí se me respeta. ¿Eh? 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 Por respeto a la gente, no usamos nuestra fuerza, manito. Pero, ¿sabes qué? Ya, bájale de volumen a tu radio, porque estamos enojándonos y bájale. No más una cosa, les digo, cinco boletos vamos a dar. ¿Cómo ves, Mike? ¿Tú cuántos regalas? ¡Otro cinco! ¿Sabes qué? La persona que hable por teléfono y diga, May Segura y Ángelo Demonio, les vamos a regalar cinco boletos y cinco, porque los de aquí, mira, pam, pam, pam. Así es. Hoy a las ocho y media, en la arena femenil, lucha extrema. Vayan, señores, no se van a arrepentir, los mejores exponentes de México van a estar hoy en la lucha extrema, en orden extrema a las ocho y media en la arena femenil. Emilio Carranza y Matamoros. Entonces, ya saben, las primeras cinco que llamen ahorita, cortesía del Ángelo Demonio, cinco boletos, tres boletos de May Segura y el Regio, nada más dos, entonces, diez boletos para regalar. Nos vemos, recuerden, el día de mañana van a tener todas las acciones. Oye, oye, yo siento que te tiene envidia, el muchachito te tiene envidia. Unos guapos, unos guapos, señor. Máscara, máscara. Tranquilo, señor, tranquilo, compórtese, señor, compórtese, compórtese. Tú, manito, pues ahí, ¿sabes qué? Y esto, estamos haciéndolo en cámaras, imagínate lo que va a pasar allá en la arena femenil. Eso se lo dice su amigo Ángelo Demonio y May Segura. ¡Chilangos de corazón, ¿ok? ¡Arriba el D.F., señor, eh! Entonces, el día de hoy los esperamos para que vean la arrastrada que le van a dar a este señor. Muchas gracias por haber venido, señor Ángel, mejor exponente de lucha extrema. Mike, esperamos verte el día de hoy, tenías mucho que no venías a Monterrey. Galactar, pues van a ver este, la mejor cosa que tiene. Oye, ¿qué se hace una pregunta, doctor? La gente de aquí del foro quisiera saber, aunque son regios, ¿a quién le van? O sea... ¡Ay, ay, ay! Es un paisano, manito. Quisiera que fueras. Ok, quisiera que fueras, ¿sabes para qué? Para tundirte también a ti, porque me caes gordo, loco. ¡Me caes gordo! En primeras... ¡Mira! Entonces, vamos a ver qué rollo, eh. Tranquilos. Tú, señor, tranquilo, eh. Tranquilo, no quiero que tenga aquí una... ¡Invítalo! ¡Invítalo, sabe que se toca! Que vaya el señor, el día de este. Pues muchas gracias a todos por haber venido. Lástima que vino este señor aquí a opacarnos todo este rollo. Vino a poner el pelito en la sopa. Pero, pues, ni modo, así son las cosas, eh. Así son las cosas, señor. No, no, es lo que gana uno, eh. No, hombre, ¿qué cosas? Ya, ya se fue el señor. Dice que furor, ¿qué cosas son esas? Furor la manga aquí. No, hombre. Entonces, vamos a ver por ahí. ¿Qué tenemos listo? ¿Ya nada? ¿Qué tienes? Vamos a ver esto de Blue Demon mientras alcanzo aquí al... De este señor. Blue Demon Jr. salta del ring al cómic. El hijo del legendario luchador Blue Demon, al igual que Batman, el Hombre Araña, Superman, Memin Pinguin y la Liga de la Justicia, entre otros, se convierte en un héroe a través del cómic. No puedo quitarme esta piel azul y decir, lloro. No puedo quitarme esta piel azul y decir, tengo problemas. La gente ve al personaje fuerte y dedicado. El legado es una historia llena de aventuras, misterio y amor, en la cual la fantasía que encierra cada una de sus historias pretende formar un humano en torno de la forma de vida de la lucha libre, la cual pretende llegar a toda la familia. De alguna manera creo que no tenemos ningún público localizado. Aunque está consciente de que las comparaciones llegarán con el cómic del santo que salió al mercado hace unos meses, así respondió. Simple y sencillamente, si el señor sacó su cómic primero, qué bueno, el mío salió mejor. Con Blunt Demo Jr. el legado, la industria del cómic nacional espera renacer. Sultanes, el año 30 horas. El gobierno del presidente Fox amplió la cobertura del nuevo seguro popular para atender a tres de las enfermedades de más alto riesgo. Hoy se pueden afiliar todos los niños y adolescentes con cáncer, las mujeres con cáncer cérvico-uterino y los adultos mayores con cataratas, que recibirán tratamiento completo, consulta, hospitalización y medicamentos. La enfermedad del cáncer es un gasto muy grande que uno no puede pagar. Las buenas noticias también son noticia. Con oportunidades para que vivas mejor, el gobierno del cambio cumple. Bueno, ya estamos de regreso. Doctor, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó en la lucha extrema? Pues ya te recordarás que el día de ayer tuvimos invitados de lujo, todo el poder de México, el porro Michael Suicida. Pero ahí ya estamos viendo las acciones. Este es Michael Suicida que mostró todo lo que es la violencia del DF y pues el porro no se hizo acompañar. Al principio iban estos dos señores para enfrentarse entre sí, pero dijeron, oye, somos hermanos, somos hermanos de patria, tenemos que enfrentarnos a estos regios. Y así fue como le fue a Black Soul, quien la verdad recibió tunda. Ahí vemos que utilizaron incluso hasta un taladro. Vean cómo le estuvieron perforando la frente a Black Soul. Duros estuvieron estos chilangos, que la verdad mostraron el por qué son los mejores exponentes de la lucha extrema aquí en México. Pero a ellos no les fue tan mal, mira nada más esta. Órale. Alambre de púas, ¿no, doctor? Un alambre de púas y escalerazos. Fuesco, la escalera. A Toma y Daca, le da a Titani, a Morbius, perdón, y también le da al Casanova. El Casanova se fue ahí tirado. Y miren nada más esto, una cama de la muerte desde la barda de la arena femenil. ¡Qué bárbaro, señor! Dos metros y medio, ¿no? Fácilmente dos metros y medio. Dos metros o casi tres metros. Para que veas, piña, también los gorditos saltan. Y mira por ahí, esto que nos presenta Galactar. Mira nada más, un mortal hacia atrás. ¡Qué hermoso! Para que veas que esos son atletas de alto rendimiento. Buen lance, eh, buen lance. Este suplex sobre una cama de focos que la verdad por ahí dejó. Mira nada más esto. Ahora no prendieron. Ese fue el accidente que le pasó a tu compañero, mi chavo. Ese fue el accidente. Ahorita a ver si le pedimos aquí que nos lo retrase un cuadro. Se ve la cámara medio movida. Es que eso ya es un toma de feo de gana. Ahora no prendieron fuego. Espérate, mi chavo, pues es que lo bueno se deja hasta el final. Hay que ir subiendo las acciones un poquito, una cama de afuera. Que fue víctima de este furor. Ahí rindió el pequeño Galactar. Y mira nomás esto. Canijo de Casanova fue el que prendió el fuego. Ahí estaban tratando de subir por un sobre que contenía 8 mil pesos. Que se iba a llevar el ganador. Lástima. Lástima, titánica cayó sobre la cama de fuego. Por ahí están muy asustados algunas personas. Porque se prendió de más. Pero ahora aprovechó esta oportunidad. Le ganó al, vamos a decir, el ídolo de barro de aquí de Monterrey. El pequeño Titanic. Y se llevó los 8 mil pesos. ¿Cómo la ves, chavo? Qué barro, lo ves, tremendas acciones. Y a veces los catalogamos, los encasillamos en que son solamente luchares que se pegan con vidrios. Y no, los veíamos con veraderas, con buenos lances, con estampa de luchar como ese lance que veíamos, ese mortal para atrás. Además también lo que debemos de resaltar, tú has sido deportista. Sí. Todo deportista tiene lesiones. Todo deportista. Bueno, estos están mucho más expensos. Pero ahí vieron que un foco voló, le dieron ayer al catequista extremo, ya es el catequista extremo. Le dieron ahí un frentazo. Es ahí donde cae el foco, Kiko. No sé si lo puedes retrasar como unos 6 cuadros. Ándale. Cae el mate. A ver, dale, 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 dale. Mírame, dale. Dale lentamente, Kiko. No se puede. Le adelantamos. No se puede, Kiko. Bueno, déjala correr, Kiko, a ver qué sale. Está en la computadora. Ah, está en la computadora. Pues ni modo, entonces ahí le debemos. Se vio un pedazo del foco, la cola del foco, hablando coloquialmente. Suéltale, suéltale. Se le da el foco a la espalda de este señor que es Black Soul y sale la cola del foco y le va a dar en la frente al catequista. Entonces, por ahí dicen que se preocuparon más la aflición que el catequista. Fíjese, Esmeralda González de Guadalupe, hablen de la lucha extrema que aconteció anoche. Y cómo sigue, Pedro Caballero, pues le cayó una lámpara. Parece que le dieron el día libre al catequista. Oye, pero acá hay otra llamada también. A ver, ¿quién? Este, te manda a saludar Luis Garza, ¿eh? Luis Garza, te manda un saludo. Dice que te apoya, doctor. Ajá. Que eres parte de su vida diaria, dice Luis Garza. Mira, nada más esa cama de foco. Hermosísima. La verdad que si usted es escéptico de todo esto, vaya a verlo. No nada más es violencia, también es una preparación que está atrás de estos gladiadores que deben de tener el suficiente valor, la suficiente resistencia para seguir afrontando estos combates, estos castigos y seguir adelante. Estos señores, pues algunos tienen su profesión y otros aquí vivan. Ahí va, ahí va. A ver, mira nomás. Ahí sale la cola disparada. Ahí viene, mire. Y ahí le dio en la frente. Ahí le dio en la frente. Oye, y lo bueno es que andaba Toño Yala, también un aficionado de la lucha libre, que fue el que siguió grabando porque lo metieron a vestidores al señor. Oye, qué bien. Pues es una lucha extrema totalmente. Mira, lo estamos viendo en previo nosotros, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Ah, nosotros sí lo podemos ver, la gente no hay disponible. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, ahí, si usted ve, sale la cola de la lámpara. Y esa punta fue la que dio a dar en la frente de Pedro Caballero. No te burles. Qué cosas, mi señor. No te burles, doctor. Es peligroso hasta para quienes van a... ¿Qué le pasó la cámara? ¿Qué le pasó la cámara? No te preocupes, checho, la cámara está bien. No te preocupes, yo la chicamos ahorita. Conjo, la cámara está bien, no te preocupes. Bueno, ¿qué más tenemos, mi querido doctor? ¿Qué va a haber hoy? El día de hoy inicia lo que le gusta a usted, señor. Por supuesto, arranca. Bueno, ya arrancó la temporada.